El Municipal Pérez Celedón es uno de los cuatro equipos del torneo nacional sin ganar en la apertura. Sí, ha sido bastante complicado porque no hemos logrado ganar, ¿verdad? El equipo tiene partidos buenos donde pasamos dominando el partido, pero no logramos hacer los goles, ¿verdad? Tras cinco partidos, registra tres puntos, dos empates en casa y uno como visita. Para el partido de este domingo, el reto es sumar la primera victoria. Entonces ha sido lamentable toda esta situación, este arranque de torneo. Creo que tal vez el equipo no merece estar en esa posición, ¿verdad? No se romantice el término, pero hemos jugado bien, hemos generado ocasiones de gol y lamentablemente no hemos podido ganar. El partido contra Punta Arenas FC está programado para este domingo 18 de agosto a las cuatro de la tarde en el Estadio Municipal. Este será el cuarto encuentro de los generaleños en casa en el torneo Apertura 2024.